Mi nombre es Donahí Mesa, soy de la comunidad de Milpa Alta, aquí en el sur de la Ciudad de México. Tuvimos la oportunidad de ver la premier, el estreno del documental en la Asamblea del Congreso Nacional Indígena que se llevó a cabo en Tepoztlán, Morelos, a principios de año. Y pues sí era algo que se difundía en las redes sociales, la salida de este video. Y realmente pues sí lo esperábamos. Pero más allá de eso conocemos parte del trabajo del compañero Carlos y de la compañera Marichuy. Entonces nos solidarizamos mucho y pues enormemente, o y de corazón lo decimos, que admiramos mucho el trabajo que están haciendo ellos, comunidad en comunidad y en cada proceso organizativo y jurídico que tienen. Milpa Alta es una comunidad compleja, una comunidad náhuatl, que está al sur de la ciudad. Nos está acechando el crecimiento de la mancha urbana, nos está acechando el cártel inmobiliario, porque sí se llama así, ¿no? Vienen con la esperanza de tener esta parte territorial para los complejos inmobiliarios y sobre todo el hecho de tomar los recursos, en este caso para el abastecimiento de estos mismos complejos inmobiliarios, pues el recurso más preciado, ¿no? El agua. Entonces hay una problemática infinita, ¿no? Y al amparo y omisión de las autoridades, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de hacer varias denuncias por invasiones en predios de zona de conservación y realmente no hay un eco en las autoridades. Sí habíamos tenido un poco de apoyo por parte de las instituciones como Profepa en el combate contra la tala y moderada y contra la casa, pero como se mueve todo bajo la sombra del poder, hoy, bueno, no quiero hablar de más, pero no hemos tenido la misma respuesta que en otros lados porque se están moviendo como las piezas del ajedrez en la política, no sé si federal, local y demás. Pero sí, la problemática es muy amplia, ¿no? Podríamos definirlo como en un solo punto. Son muchas problemáticas, tenemos problemas de invasiones, tenemos problemas de asentamientos irregulares, tenemos problemas de la tala, pero creo que el problema mayor es la apatía, la apatía porque eso nos ha impedido hacer un mejor esfuerzo en el proceso de organización de nuestra comunidad. El anterior complejo consejo que teníamos de la representación comunal, pues en sus manos estaba justamente hacer esta chamba y esta labor de acercar la información no solamente a la comunidad, sino justamente lo que comentas de hacer la formación de estos nuevos cuadros y además, pues el acercamiento de la información hacia los nuevos jóvenes y realmente no lo hubo, no hubo ese poder a pesar de que tenían recursos. Hoy lo estamos haciendo, lo estamos impulsando, los colectivos con los que estamos participando mayoritariamente son jóvenes, todos son jóvenes, hijos de comuneros, algunos compañeros no son originarios, pero participan más y mejor aún que los propios originarios y creo que eso es lo importante. Hay jóvenes que se han acercado a nosotros a trabajar en cuestiones de la tala, en los proyectos de conservación, un proyecto de conservación comunitaria que tenemos ahí en el pintero todavía, porque obviamente el gobierno no lo acepta, no acepta que está mal, que está en un error. Tenemos ahí por ahí una situación con el equipo técnico, tenemos un equipo de medios de comunicación, de nuestros colectivos, que todos son jóvenes, hijos de comuneros y que estamos tratando de impulsar esto. Pero a su vez me da mucho gusto que estén participando porque hace mucho platicado con una familia y me decía es que tú me acercaste a esto, a conocer a lo que pertenezco, que es el ser comunero, que implica muchas cosas, no nada más es el registro ahí ante el Tribunal Agrario, es todo un estilo de convivir, de organizarse y demás. Y entonces me hablaban de la familia, la familia tampoco, ni siquiera enterados estaban de que eran comuneros, porque esa información la acaparó por mucho tiempo un grupo y esa información no es exclusiva, era de la comunidad y nunca lo dieron a conocer. En el momento que llegó a nosotros lo pudimos difundir y es así como mucha gente también se ha enterado de esta situación, lo cual es importante porque no tenemos conciencia ni de lo derechosos que somos de esta tierra. Bueno, finalmente el documental hace un poco de hincapié en el hecho de la participación de la mujer, me comentan que aquí en el Falta, lo bueno que sí hay bastante participación también, me ha dejado ver bastante compañera en la función de hoy, no sé qué nos podrías comentar sobre la participación de las compañeras. Mil Falta es una comunidad agraria, es una comunidad tradicional y por ende es una comunidad con muchas cuestiones culturales que sí algunas tienen que cambiar el chip. se han empezado a abrir, se han empezado a romper todos esos lazos que unen, pero cuesta mucho trabajo. Mil Falta es una comunidad totalmente machista, si bien las nuevas generaciones ya tienen una apertura diferente, cuesta trabajo todavía la incidencia, que te tomen en cuenta tan solo las compañeras. Nos ha costado mucho trabajo que te tomen en cuenta, pero también es un ejercicio que nosotras tenemos que afrontar, ese espacio que nos tenemos que ganar y cada vez estamos haciendo llegar a más gente, a más jóvenes, pero sobre todo eso, cuando ves la gente que no es choro, que sí se pueden hacer cosas, es también cuando se convence. Y cuando te ven fuerte, cuando te ven empoderada, por así decirlo, cuando te ven participando, también la gente o las mujeres las mismas como que van perdiendo el miedo. Yo vengo de una familia, mi abuelo tenía un poco de ideas, pero realmente no era una persona machista. Entonces eso ha permitido que las mujeres en mi familia tengan ese nivel de participación y de incidencia, por ejemplo. Entonces es complejo, pero no imposible ir acercando la participación de las mujeres. Entonces, bueno, finalmente Marichuy es como este solecito que alumbra esta participación de un modo distinto, de un modo digno, de un modo de participación para la mujer. Finalmente, ¿algo que quieras agregar? Pues agradecemos mucho y mil disculpas, por todo, no hubo una correcta atención hacia ustedes y demás, pero estamos muy contentos de que se hayan coordinado con nosotros para traerlo. Yo sé que el esfuerzo también para ustedes es muy grande, pero creo que vale la pena tratar de incidir en esto. De repente me preocupaba que no llegaran más que cinco o seis personas, porque pasa eso, tenemos problemas aquí en la comunidad y se peleó para la ampliación de un censo viejo de 1980 para que más gente pudiera entrar. Había quedado como recortado en unas 10 mil personas y resulta que el censo original era 17 mil 500 por eso. Y se peleaba jurídicamente, y los tribunales un amparo de tres años, bla, bla, bla. Y resulta que ya salió y vemos a los mismos de siempre, ¿no? Y problemas mayores, problemas que nos afectan directamente, problemas en la tenencia de la tierra y no hay participación, ¿no? Entonces tú dices, uy, para este tipo de cosas menos te van a fumar. Y entonces ese es el reto de nosotros, ir acercando a más jóvenes, porque los jóvenes inciden en las familias, ¿no? Inciden, o sea, yo he visto a muchos jóvenes, de nuestros jóvenes que están haciendo eso y para nosotros es muy gratificante, ¿no? Muy gratificante esta parte. Y pues muchas gracias y mil disculpas por lo que no haya salido bien. ¡Ah, ah, ah, ah!